directo ya esta ya esta xxxxd xxxxd no suene nadie pero porque me haces spam no me hagas spam porfa igual no se nota tanto el spam la verdad ya hola hola no me hagas spam pase de tener una vista dos vistas a cero me aparece que son dos personas pero no se quien nos esten viendo el directo no hace que esta chilaca y alguien mas no monica no chingues como que gay monica no soy gay estoy feo pero no soy gay por eso no tengo novia me siento un poco incomodo jugando en celular porque estoy acostumbrado a jugar obelisk en mi laptop pero ahi he intentado streamear y no ha podido es muy inestable y se laggea mucho el stream es lo malo y aqui ando agarre mi celular espero se ve bien o se ve laggeado ustedes digan ustedes digan que dijiste que dijiste no no me hagan un chins dice por eso no le gustas a las mujeres por eso digo que eres gay eh no chingues fuck you puta a ver si en este stream que va a durar yo digo media hora la verdad no se porque no tengo tantas ideas tengo que cenar y tambien irme a dormir para mañana trabajar ya estaré mas activo en los directos la verdad no mas que en en leongamergd no puedo hacer directos porque incumpli las reglas de youtube y me bloquearon permanente no mames media hora pues que si si dices que me odias para que quieres ver directo un directo de mas de de media hora pasate fogos eh tengo un 8 o 10% no recuerdo no un chilango aguanta que eh no soy chilango soy del centro vivimos en el en la misma ciudad no chingues vamos a íbamos a la misma escuela osea donde vives sos sas sos eh mmm a ver chilaca y se la pague el cel a medio directo ojale y no aum a ver chilaca dijo pasate fogos y como estoy aburrido pulsamos a buscar fogos fogos fobis emb Tengo un 8% Rosy me agrada esta chica Mentira, si se donde vivo Marcelin, Mónica Como sea Ah 5% Lo he practicado antes Nomás que no llego tan lejos Pueden invitar a más personas Juegue Con limón Buenas ofertas aquí Miren Yo tengo más amigos así que No Se pone a llorar Voy a jugar a Avisar refantas A huevo No voy a llegar a tanto Pero Vamos a intentarlo La concha Ok, ok, ok Esta parte Esta fácil Si te la prendes Pero De ahí no llego Así que no voy a jugar Hay 4 personas A huevo No se puede No se puede No se puede ¿Por qué no? Final Phase Phobos Hyper Sonic Chinga tu madre John Chilaca Juega A Movistar No es por Aguante Aguante No alcance a leer Mi loco Te quieres cambiar A Movistar No es por Nada Pero a mi Me llego la recarga Y me va el directo Menos 100 FPS La mejor oferta Pero yo tengo Movistar Desde hace rato Acuérdate que Me cambiaste Hace un mes Me ofreciste Unos Doritos Sabor Pepino Deception Dive Este Tengo un 19 Nomás No se por qué Silent Circus Chinga Hasta tu madre No puedo hacer Nada A ver Se supone Que esto es Un directo De Obelisk Y termine Jugando Chingo De niveles Y no voy A jugar Este Porque Mejor Vamos a Es más Última Como Hicieron Una Este Un chilaca Hizo una Petición Vamos a Jugar Silent Circles Supernova Ay no Me vienen Recuerdos Con ese nivel Un layout Bueno Layout De principio Estaba Decorado Pero Nunca Lo Termine Me va Atrasado En audio F Quizá Esta es Retrasado Tú Nada Es broma Es broma Au Au Es Saltar Aquí Aquí Pues Es que Debo de saltar Muy preciso Baja Suprema No 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 Voy a Llegar A Más Lejos Podría Intentarlo En Speedhack Que ya Lo había Intentado Pero No Tengo Speedhack En Celular No Hay Sistema Joven A Ver Estás En Segundo A Así De este Nivel No Me Gusta No Mejor Me pongo Los audífonos Y Que Y si Dos Estrellas Y si Dos Estrellas Marquins Te Te Recuerdo Que te Superé En Obelisk Así Que No Andes Diciendo Que Soy Nudo Creo Que El Chilaca Se Fue Ahora Que Pienso Todos Los Del Stream Los Que Están En El Stream Tienen Mi Número De Celular Así Que Podría Aparecer Un Tremendo Spam Aquí Y No Lo Hacen Muchas Gracias Auto Uno Chingen A su Madre No No Ya Ya Me Pusieron Hacer Spam Ay Oh No Oh No 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 Valió Valió Madres Van a Hacer Spam Y ahorita Te llamo Para joder La partida Anony Gamer Te Perdiste De De nada No He hecho Nada De que Jugué Silent Circles No Se la Jale No Se está Filtrando Tu Número Chilacats Ya Saben De Quién Es Ese Número Es Del Chilacats Spam Toma Pum 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 La voy a bajar poquito porque me estoy destrozando el oído Pum 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 La verdad Que llega más profundo que me vaya de cerca No se la jale Esperen Ahí tienen su número Ahí tienen su número Ahí está Cristian Saúl Chilacats Le dicen Ahí está Si lo quieren Si lo quieren Si lo quieren Mmm ¿Cómo se dice? Funar o algo Le quieren spamear Hablar O algo Tremendo gallo Uff Mi primera práctica de Obelisk Que es de 283 A temps Usted es más prof que yo hace Tres meses La La Arroba Chilaca Es chilacats Creo Me va a bloquear Les apuesto que me bloquea Se filtró tu número Ajá Por Por gay Es más Vamos a ver Em Ok No Ay ay No 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 Em 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 Ustedes no vieron nada No vieron mis contactos Ustedes no vieron nada No pregunten Quienes son los que aparecen Verga Me chingue a mi mismo Se pasa el de El Que 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 Ok No entendí Pero bueno Vamos a decir Chavo Culeón Que verga Pinche Markings A huevo Hay 5 personas Muy buen directo Ahora si Nada Laiado Creo Como estas guapo Vengo Por tu prima What the fuck What What Yo tengo el numero De el Ah No Alguien de Colombia Teniendo el numero De alguien de México Jaja Que me suena Quiero hacer algo Ya te andan ligando Voy a ver los mensajes Que pasa el de el Dice Chaloculo Chilaca Nomas te digo Todos los que estan aqui Tienen mi numero Porque son amigos O de escuela O que yo conocí Asi que No No me afecta Todos tienen mi numero Me quiso funar Tomale Dice si o no Eh No No se No se que chingados Pero no Esperen 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 Vamos a whatsapp Amo a whatsapp Vamos a ver los mensajes No Puto cesar Catepilepsia Quien verga es ese Pinga de papaya Em Checo Lolo Las putas Verga No No pregunten De ese grupo De las putas Eh Tenia una novia Que se llamaba Igual a mi abuela Y es incómodo Porque cuando tengo sexo Con ella Y me incomoda Porque me recuerda A mi ex novia A poco tuviste Quien verga es Catalepsia Eh Hola Ok si Ese es tu numero Eh Alguien me puede decir Quien es catalepsia No se quien chingados sea Suena a cataclymx XXXD Una pregunta Porque tanto spam hoy De que hoy Hola Algun problema El problema es que No se quien eres No se quien chingados eres La verdad Ah hola Entonces Todos vienen de youtube Porque Nomás estoy haciendo Streaming high Tienes tantos A salir a la calle Que revisas Eh Si No se que dijo Pero si Se están yendo Del directo A huevo Lo peor es que no se quien Esta entrando Porque Porque No dice No se quien es Están en el directo Que hora En cuanto llevo 18 Y son las 10 15 Eh Tienes tantos Ah ya entendí Saludos Desde la puerta De tu cuarto Estoy al lado De Espera Espera No estas No estas Ya vi No estas Eh La verdad Quieren que siga Con el directo O Saludos Desde tu baño Vives en Colombia Wey No mames Eh Quieren que siga En Directo O quieren que ya Ya lo Desconecte Salí por una ventana No tengo ventanas En mi casa Eh Quieren que siga El directo O que chingados Y si le marcamos Eh Chilaca No Cállate Cállate Puto chilaca Si le marcamos Oh no Esperen Esperen Se Se los que están En el directo Así que Puedo hacer esto Hola Eh Vamos a No no te creas Pues yo si te tengo En la mía Eh Ok Tengo una idea 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 Gracias por ver el video